Televidentes, feliz tarde para todos. Bienvenidos a las noticias de arte, cultura y entretenimiento. Les cuento que nuestro Canal Tro continúa generando alianzas estratégicas en esta oportunidad con La Cultural del IMCT de Bucaramanga. El Canal Tro sigue comprometido con llevar el mejor contenido a nuestros televidentes. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, por medio de la emisora La Cultural, se unen a este gran trabajo que se viene realizando desde nuestra casa periodística. Contarle a todos nuestros televidentes que hoy en día está de moda el trabajo colaborativo. No podríamos terminar este 2022 sin la firma de este convenio maravilloso con La Cultural, a Luis Carlos Galán Sarmiento, la emisora pública de Bucaramanga. Vendrán cosas muy buenas en contenido, no solamente para La Cultural, sino para Canal Tro, porque vamos a mostrarles todo lo bonito que tiene acá Bucaramanga en materia cultural, en materia de gestores culturales. La radio pública y la televisión pública del Oriente Colombiano se unen en esta alianza de medios para llevar los artistas locales, la agenda de Bucaramanga a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y mostrarle a los televidentes de Santander y también del país. Lo que queremos es a través de secciones culturales.